Super personitas, voy a jugar por primera vez a Brawl Stars Acabo de hacer la prueba y creo que ya sé de qué va Decidme en comentarios si vosotros y vosotras jugáis a Brawl Stars Si os gusta este juego, dale like Si os gusta como juego yo, dale like muchas veces Y suscribiros a mi canal Empezamos poniendo nombre, como no Vamos a poner mi nombre, Super Gamer Espero que no esté cogido Cross your fingers, a ver si tenemos suerte Bien Empezamos en la primera partida, creo que esta es de práctica Y la haremos con vos Mira la vuelta que bien se lo pasa Aquí ya nos está diciendo que Tenemos que recoger cubos de fuerza De las cajas para ser más fuerte Y de los enemigos Bueno, ya empezamos bien, nos hemos cargado A un enemigo Vamos a por las cajas, mirad como Me va subiendo la fuerza Me voy a convertir En la mujer más fuerte del mundo mundial Vamos, más cubitos, cuidado Ese me viene a matar Toma ya, toma tu merecido, venga, fuera Pasa para allá, pasa para allá Eh, 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 eh Creo que no se me da nada mal este juego Chicos Ay, 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 ay Si los nervios no me traicionan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero esta mujer tiene mucho poder Uy, primer puesto No me lo puedo ganar, chicos Nuevo evento Supervivencia Bien, bien, bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Y ahí estamos nosotros Aquí tenemos los personajes que podemos conseguir Pero de momento esta chica es muy buena Buscando jugadores Jugadores Se encontramos Bien, bien, bien Continuemos la partida Superpersonita Sálvese quien pueda Creo que estos ya son personajes reales Y ahí estamos Consigue los cubos para coger fuerza Vamos, vamos, vamos Que me están intentando disparar Pero ¿dónde vais? Oh, oh, oh Que eso duele Oh, me han derrotado Pero bueno No me gusta que me derroten Puesto nueve Vamos a continuar Y ahora lo intentaremos Hacer mejor Superpersonita Vamos a buscar de jugadores A ver quién quiere jugar conmigo Eje, ¿quién se atreve a jugar conmigo? Supervivencia Sálvese quien pueda Miradlos 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 a los perdedores Ay, madre Que yo digo mucho Y en mis primeras veces que juego ¿Quién es esta mujer que me sale aquí? No lo sé Ay, 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 ay Bueno, vamos, vamos, vamos Más fuerza Más fuerza Toma, toma, toma Eh, eh, eh Aquí parece que estoy sola No estará por ahí Los veo por ahí A mis contrincantes Están haciendo algo ellos Llevámelo No, no, no Oye, tío Más fuerte que estás tú, ¿no? Pues mira Me lo he cargado tan fuerte Tantos músculos, músculos Y trabajo un poquito el cerebro también Toma, toma, toma Muy bien Ya he conseguido más fuerza Y aquí hay dos juntitos Estos los quiero Los quiero los dos corriendo Antes que venga alguien Y me los quiera robar Pum, pum Vale, ya está Y dos más Por aquí hay que viene ese Ese de atrás Que también quiere conseguirlos Y los esqueletos estos Que me los cargo también Toma, venga Esqueletos no me dan nada Pero me los cargo también Y dos más Por aquí Mirad los colegis por ahí Se va fuerte, ¿eh? Por ahí Mira, se están matando entre ellos Mientras ellos se van matando Pues yo voy Consiguiendo más fuerza Y cuida esto, cuida esto Ay, ay, ay Que se me persigue Tú, tú, tú Solito, vete para allá Vete para allá Cuida con los capturas Que pasa si me pinchó Que se me queda pinchado El cuerpo Y no creo que me pase nada Ay, ay, ay No me puedo distraer Que si no, que si no Bien, 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 bien Toma ya Lo he conseguido El primer puesto Lo dije Uh, copas, copas Copas para mí Muy bien Y conseguimos Puntos de fuerza Y con esos puntos de fuerza Podemos mejorar los problemas Es lo que quiero Muy bien Continuamos ahora sí ¿Quién es este? Eh, eh, eh Si soy yo Venga Vamos a por otra partida Que me echen lo que sea Que yo soy Una super mal gamer Chicos Dale like al vídeo Dale like Y yo voy haciendo Pipa, pipa Especial Chicos A ver si puedo mejorar Este estado Tenemos cuatro oportunidades Chicos One, two, three, four Toca, toca, toca Oh Amasarlo lo mínimo Especial Yo que quería Que me tocara el gendario Vamos a por otra partida Quiero jugadores Quiero contrincantes Ahí están Mis super contrincantes Prepararos Chavales Venga Vamos para allá Ahí estoy yo Vamos Venga Ahí veo un cofre Vamos a por él Venga, venga Toma, toma, toma Ay, 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 ay Ahí viene uno detrás Que te veo, eh Que este veo No te ha escondido Está escondido Este va de escondito En escondite, eh Va de listo Por la vida, eh Toma ya Toma ya Venga Ale ¿Quién eres tú? Eh, venga Pum, 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 pum Mira, me lo he cargado Mira, que viene el forzo Este Que mamá Que está el tío, eh Venga, venga Viene a por mí Y me lo tengo que cargar Como sea Pero paso de él Paso de él De momento Paso de él Porque aquí hay dos Toma, toma, toma Eh, 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 eh Eso no lo sabe pegar Puñetazo Sobre Bien, bien, bien Voy consiguiendo mi power Power Super Metal Gamer Toma ya Parece que estoy sola En este mundo Otro, otro, otro Sobrevive Creo que solo estoy yo Y posiblemente alguien más Por ahí veo a alguien Míralo El mexicanito Toma, toma Ay, 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 ay Venga, venga, venga Ay, ya está He quedado yo He quedado la última He ganado Sí, sí, sí Sí, chicos El primer puesto Para Super Metal Gamer Y duplicador Ahora lo he visto Me han duplicado Puntos, chicos Ya sé por qué Porque tú, 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 tú Y Oh, oh, oh He conseguido una skin Supongo que es Por ser el primer día Que juego Toma, crédito Venga, vamos a conseguir crédito Pim, pim, pim Pum, pum, pum Hemos conseguido A Nita Chicos Hemos conseguido a Nita Hemos conseguido a Nita Oh, qué bonita, bonita He empezado a desbloquear Oh, primo Sí, yo quiero el primo Yo quiero al primo Mi misión hoy va a ser Conseguir el primo A ver si lo podemos conseguir De momento Tenemos que ir Acumulando puntos, chicos Venga, venga, venga Vamos a jugar otra partidita Vamos a hacerlo con Nita Mira, Nita Pequeñita Bonita Toma ya, venga Vamos a ir reclamando Un regalo que han dicho por ahí Que tengo que reclamar Un regalo diario Qué suerte Me ha tocado Oh, oh, oh Y me acaban de dar una reacción gratis Thank you, thank you Aquí la tenemos Hemos conseguido una reacción gratis Vamos a jugar Venga, vamos a buscar jugadores Han encontrado 6 para mí 6 contrincantes Ahora los veremos Marcan 2 goles Ahora vamos a jugar a fútbol Toma ya, chicos Vamos a jugar a fútbol Mi equipo es el azul Ahí estamos Yo soy la verde Venga, ¿dónde está la pelota? Ay, qué pelota más grande Y eso es muy pequeñita La nita es pequeñita Uy, 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 ¿qué está pasando aquí? Se ha jaleo Yo estoy intentando matar a todo el mundo del equipo contrincante Y el balón lo tenemos nosotros Venga, para arriba Vamos a meter gol Ay, ay, ay Vamos Tenemos que darnos soporte Es un equipo Es un juego de equipo Muy bien Venga, venga Mi compañero está a punto de marcar Hazte con la pelota ¿Qué ha pasado aquí? Nos han quitado la pelota Oh, oh Volvemos, chicos Y... Ah, ah, ah Lo tenemos El balón lo tenemos nosotros Va para arriba Eh, eh, eh Cuidado, chicos Que estos van fuertes Tenemos que moter el balón Ahí, arriba No, no Si se la llevan Oye, aquí hay otra anita Como el mío Que es muy espabiladita Vamos Sí Está en nuestro poder El balón ahora mismo Y aquí Aquí está La portería ¿Dónde tenemos que meter el balón? A ver si lo estoy haciendo mal Yo No, no Aquí Sí 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 He metido un gol He metido un gol Ha matado a SuperBestGamer Venga Continuemos con la partidita Vamos, equipo Vamos Oh, 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 oh Cuando se pone la pantalla un poco roja No sé si es que nos están ganando O que pesa Que pesa aquí Gol Fin de partida Gol de ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Victoria! ¡Hemos ganado! Venga, está ilusión Mira el de atrás Toma, toma, toma El otro dice inmuta ¡Bien! Mira que contenta La necesita más copas Y Hemos conseguido más créditos Para desbloquear a Primo Eso es lo que me interesa Desbloquear a Primo Ahí lo tenemos Al campeón De los campeones No sé qué tal lucha Pero yo creo desbloquearlo Es mi misión de hoy Vamos a empezar otra partida A ver si continuamos jugando A fútbol Buscando jugadores A ver cuántos Tenemos cuántos nos ha dicho Nos ha dicho Creo que seis Sí, colegui, seis Porque para los juegos de fútbol Tenemos que ser Tres y tres ¡Vamos allá equipo! Somos uno Venga, oye Tú no me tienes tiro Sé que eres de mi mismo equipo Venga, venga Tienen el balón ellos Se han metido en los arbustos Vuelve en tres Dos, uno Venga que alguien toque la bola Ya Volvemos a empezar No, no, no Continuamos ¿Qué hago yo ahí? Y la bola ahí Nadie coge la bola Ahora sí La tiene el equipo contrario Ahora Vamos a por ella Y Ay, 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 ay Que van fuertes estos Que quieren marcar Bueno, aquí todos queremos marcar Pero de momento La tenemos vosotras Soy yo con la pelota Venga, venga Venga, venga Mira, mira El objetivo está ahí Y voy directa Gol He metido un gol He marcado un gol Super personita Dale like, dale like Por este super gol Y suscríbete a mi canal Mientras yo lucho Y me cargo a todo el mundo Para poder llegar A la portería Uy, un poco Supona No pasó la bola Otro gol Fin de la partida Chicos Hemos ganado otra vez Toma ya Toma ya Que bien que se me da El fútbol en el Brawl Stars Vamos a reclamar Las monedas Este es mi baile De batalla Chicos Haciendo jugadores Y empezamos La partida Y los tenemos Dendy Y este Hace un corazón Y yo Vamos allá Chicos Ahí está el balón Y no Tiene el equipo Contrario Y a mi tanto Me cargo a este Que está por aquí Continuamos Y lo llevo Llevo el balón Llevo el balón Mi equipo me lo pide Veo yo Es que me gusta Alarcar goles He marcado otro gol Super Mel Gamer Os prometo que Ahora os pasaré El balón Colegues No os preocupéis Es que Una vez que juego Y tantos goles Que marco Ay, 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 ay Que me estoy distrayendo Y se van a acabar Conmigo al final Vamos, vamos, vamos Adelante Muy bien Compi Muy bien Yo lo remato Ya sé que lo hace yo Mía Yo me quedo aquí En la portería Y me cago en el gaf Jugaras destacadas Y victorias Somos un equipo Chicos Un equipo Toma, toma Toma Ya Más copitas Y vamos a ver Si podemos reclamar A primo Cauchin Mi primito Del alma Lo hemos conseguido Cauchin mío Toma ya Empieza A desbloquear A desbloquear El nuevo Progresal Le he desbloqueado Primo Toma, toma, toma Es lo que queríamos Superpersonitas Y lo dejamos aquí Uff Que juego más intenso ¿Os ha gustado? Seguro que vosotros Habéis jugado muchas más veces Que yo Decidme en comentarios Cuáles vuestros Pueblos favoritos Si os gusta este juego O no os gusta Dejadle like Suscribiros a mi canal Y atentos Atentos Besitos Y lamentazos Chau